La verdad, casi ni la he ensayado, no he tenido... ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué cantas? Solo. ¿Solo y todo? Ok. No, la verdad no sé bien agarrar el tono porque yo casi no la he ensayado, pero le voy a dar. ¿Y por qué no la has ensayado? Este, por X o Y razón. ¿Por X qué? Es viernes. ¿Mande? Es viernes. No, o sea, sí la he ensayado, pero por ejemplo la pista no me la han dado a mí, la que es en mi tono. Y nada más la he podido ensayar como tres veces con el profesor Charlie y todo. Ok. Bueno, la parte que más te sale, hazlo. ¿A dónde vamos a parar? Con estiriente y absurda actitud, démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor. A todo menos al amor que hoy no nos deja separar. Sí, no, es que lo que pasa es que él siente mucho cuando canta. O sea, los hombres tienen ventaja como cantantes que las mujeres. Nosotros como muy tontas nos enamoramos de ustedes cuando los vemos cantar. Es la verdad. ¿Cuántos fans tienen los hombres cantantes a comparación a las mujeres cantantes? Somos más fanáticas, somos más... Nos morimos por los cantantes. Y él, él, convence mucho cuando canta, convence mucho cuando canta, porque él lo siente mucho. Entonces, y eso es una de las primeras cosas que te había dicho, ¿te acuerdas? De que los ojos es impresionante tener ese contacto. Entonces, los hombres tienen mucho más ventaja de tener éxito que las mujeres. Aprovechenlo. Enamoran a esa cámara. Cada vez que ven una cámara enfrente, imagínense que hay 20 millones de chicas que van a querer empapelar sus padres con caras de ustedes. Es verdad, perdóname. Las mujeres somos más fanáticas que los hombres. Entonces, aprovechenlo. Enamórenla. Haz que se mueren por ustedes, que se quiten el sujetador al escenario. Eso es lo que quieren. Y la única forma de hacerlo es cantando con los ojos y sintiendo lo que cantan. Cuando canta a través de la cámara, hay una chica detrás de ella así. Muy bien. ¿Alguien más quiere decirle algo? Muy bien. ¿Alguien más quiere decirle algo? O sea, claro, no hay mucho ademán, pero se ve que lo siente. ¿Alguien más quiere escucharlas? Que igual no hay muchos ademanes de la historia de la canción, pero lo que hace lo siente. Y como lo siente, lo sentimos. Es que Andrea Bocelli canta así, sin hacer ni un tipo de movimiento. Y te pone los pelos así. No tiene nada que ver ni el movimiento ni nada. Es sentirlo. O sea, todo lo que vibra que tú tienes dentro es transmitirlo. Y eso es lo que hace un intérprete. Gracias. ¿Yo? Gracias. A ver, ¿quién le toca? A ver, ¿quién le toca?